aquí estamos arriba del árbol si ya se sienten las cotitas esto es lo que me da miedo cuando las mueven así la otra la otra si se movía más qué miedo allá están los los busitos bien pero andar en esos buses y subir a esa calle a estar feo también porque parece chalatenango eso dice isaac no tiene miedo mi mamá no tiene miedo pero si no tiene miedo yo sí tengo miedo ese árbol se ve lindo allá abajo ese es como antena se podrían apurar por favor no burlándose de un iban no se mueve el otro está más como yo lo siento como más chiquitos son verdad y puro hierro tengo miedo mira isaac grabando como sin nada el muchacho ese ay espúrense por favor mire qué bonito el cielo mire qué bonito se ve aquí allá atrás las montañas de en la calle de catherine y 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 A usted lo golpeó ese Le va a quedar morado A mí la vez pasada Porque allá es rápido Lo tiran Y suá que lo tiran y me dan la pierna Andaba morado Deberían de poner algo Como por donde agarrarse uno Para sentirse más seguro Miren Esos que son cerditos ¿Qué es ese animalito? Ese que está ahí Que dice por favor Proteja ¿Qué es eso? Un oso negro ¿Verdad? Un oso Qué bonito Para ir a la iglesia No, se me olvidó A avisarle ¿Para qué? Para ir a la iglesia Ay Dios No, se me olvidó A avisarle Deberían de mañana No vamos a ir Dios Seguro ya estaba listo ¿Cómo van las dos iglesias? Apare la cámara ya Apare la cámara ya Bueno, señores Atentamos Miren Tiendo las armas Hola Ay no Esto no Esto no Ay ¿Por qué hacen esto? No Hola Hola ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? Sí Qué horrible Aquí No lo paren Por favor Qué horrible Aquí No lo paren Por favor Madre mía Que se ponga un gorro Dice la dioma ¿Qué? Que se ponga un gorro Dice Ay Mi mamá se va a enfermar Miraos Qué horrible Con este frío Ay Dios mío Yo me voy a venir En esos rojitos En la tarde Oye Más noche ¿Tienes parado O no sentado? Sentaditos Ahí Protegidos Yo no Ay yo me estoy muriendo Del miedo Ay Dios mío ¿Cómo mis hijos No salieron así? Mira ahí se ve una casita Con colores Sí No Mira los niños No Ellos como sin nada Señora aquí vamos Todos los niños Véjala muy pronto Ay Dios mío Allí vamos Siempre acordándonos El 4-0 ¿Verdad? ¿Y el 4-0? Mira Qué miedo Horrible está No pero El 4-0 está más feo No yo siento este más feo Yo siento este más feo Y alto Este está más alto Que aquel Ay no Eso que hacen Para que lo hacen Ay no Pararlo de una Para cuando Ah pero ya vamos a llegar o no No Ay no Aquí hay una casita Ay Dios Ay Dios Ay no Si Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Gracias por ver el video